bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad voy a compartir un vídeo muy corto y muy y muy efectivo sobre la distancia máxima cableada a que hago referencia muchas veces muchos suscriptores me escriben por el por el youtube por el whatsapp y me indican ingeniero hasta qué distancia puedo colocar una cámara de 2 megapíxeles o de 1 megapíxel o de 4 megapíxeles y me dicen que van a utilizar cable utp cable coaxial entonces aquí voy a dar la distancia que es en promedio en promedio en promedio porque va a depender de varios factores les comparto mi número de telefónico de mi whatsapp voy a dar soporte a las personas que se suscriban al canal ellos van a tener la preferencia nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número mi teléfono fijo nos dedicamos a la venta instalación todo lo relacionado a cámaras de seguridad retornado el tema tenemos que instalar unas cámaras a 500 metros mil metros y no sabemos qué cable tenemos que coger como estamos hablando de distancias grandes para hacer cableada tenemos dos tipos de cable que por lo general podemos utilizar el cable utp que utiliza balón estamos hablando de balón pasivo no balón activo balón activo son aquellos que utiliza una fuente para impulsar más los electrones y tenemos los balón pasivo que no tiene energía eléctrica y tenemos cable coaxial rg6 que utilizan los conectores bnc entonces dentro de los cables utp tenemos algunas categorías y me dice qué categoría utilizo tenemos categoría 566 a y 7 lo importante cuando estás hablando de distancia es que el cable sea 100% cobre no los cables cc a que es cobre con aluminio que son los más económicos y si es pasan del promedio por ejemplo que sean 1200 necesitas 1500 lo ideal sería colocar un cable de mayor categoría la diferencia entre una de estas categorías en pocas palabras aparte de la cubierta de las protecciones a las interferencias es el diámetro que tiene cada uno de los cables mediante más diámetro tenga significa que va a poder tener mayor distancia de alcance entonces si tengo una cámara de un megapíxel utilizando por ejemplo un cable de categoría 5 y 100% cobre puedo llegar a 400 metros estamos hablando de vídeo no estamos hablando de la parte eléctrica yo voy a tirar un cable tengo 400 metros y me va a coger del poste de alumbrado por algún ejemplo si fuera de 2 megapíxeles 250 metros si fuera 400 4 megapíxeles 150 metros esto quiere decir que a mayor resolución voy perdiendo distancia 124 pero también yo puedo tener cable coaxial recordemos que el cable coaxial para ser realista yo hace unos 23 años yo quería instalar cable coaxial en algunas empresas y el de sistema se me burlaba media señores ese cable ya no se utiliza es un cable antiguo bueno yo no no discuto yo porque no andan en el entorno ni no saco nada discutiendo con un cliente entonces el cable coaxial rg6 principalmente el rg tienes algunas grosores llamémoslo así rg 59 rg6 etcétera el eje rg6 tiene un diámetro el diámetro del cable del cable llamémoslo así para que sea más fácil es más grueso o tiene un mayor diámetro que el cable 5e que cable de 6 que cabe 7 etcétera entonces significa que él va a poder avanzar más va a poder avanzar más 1 megapíxel llegaría hasta 1200 metros estamos hablando de 12 cuadras 2 megapíxeles 800 metros 4 megapíxeles 600 y 8 megapíxeles 300 metros un pequeño tips con respecto al audio cuál de las dos tienes cable de audio tienes cable utp cable coaxial con cuál se escucha mejor se te va a escuchar mejor con el coaxial con el coaxial es mejor qué los otros cables entonces en orden si vas a utilizar audio sería coaxial el propio cable de audio que utilizan los los dj no era que sea un poquito grueso y después utiliza el cable utp bueno espero que les haya parecido interesante un pequeño vídeo muy útil saludos de guayaquil ecuador y no se olviden de suscribirse